El día de hoy vamos a estar jugando Spider-Man Miles Morales en PS4 para que vean un poquito como iniciar en el juego, como son los primeros pasos y como se ve todo que la verdad es que está sumamente impresionante Este sería el primer combate del juego donde nos enseñan un poquito como son los controles como se esquiva, como se ataca y demás que la verdad es que está bastante intuitivo, los controles son muy bien hechos y los veo muy cómodos, si que es verdad que hay juegos en los que yo no veo cómodos los controles pero aquí son bastante cómodos y he de decir, aclarar, que yo en el principio de los juegos casi nunca soy bueno siempre mejoro con la práctica, pero en un inicio nunca soy bueno así que si fallan muchos golpes o si me dan muchos golpes a mi no me lo tengan en cuenta que eso es algo normal en el principio de un videojuego al menos para mi, para mi es así vaya ahora vamos a seguir luchando seguramente, si porque todavía nos tienen que enseñar combos y demás cosas ves, ahora dice círculo y L y ahora dice R1 para envolver en las tres arañas facilito, y así me curo creo que me quitaron vida, que me quitaron vida de herede porque yo juraría que no me habían tocado pero tienen que quitarme vida, ahora si me tocaron tienen que quitarme vida para enseñarme como me curo porque si no, no me lo pueden enseñar cuidado con este, cuidado, cuidado, cuidado ahí, perfecto maravilloso, ven acá amor mío que te voy a enseñar los placeres de la vida se llama puñetazo07 cuidado contigo también, me lo esquivo ven para acá comparte y tú también, me esquivo a este y toma y toma en toda la cara toma, toma, toma y toma ven para acá, que te voy a dar cariño y amor ¿quién me queda? tú, ven para acá buah, que el juego es espectacular de verdad te hace sentir un verdadero Spider-Man cuidado colega que la vida no es así amigo hay que tener calma y hay que tener paciencia ¿vieron eso? eso es ser bárbaro tú, ven para acá que te voy a dar más de la misma medicina cuidado con este ven por aquí, ven por acá me lo esquivo también toma y toma hecho y derecho creo que me tocaron una sola vez sin contar la vez que el juego me quita vida creo que me tocaron una sola vez así que yo diría que para empezar está fabuloso evidentemente debo mejorar bastante pero es lo que hay hasta ahora y hay que adaptarse yo no puedo dar más de mí venga, sigamos a Rino R2 y R2 y hacemos así wow, fabuloso me encanta ese movimiento loco ese movimiento de meterse por dentro de los edificios me parece extremadamente satisfactorio ya me enseñaron a balancearme solo que eso no lo enseñé en el video pero ya me enseñaron los controles de balancearme y todo eso que la verdad es que son bastante cómodos yo pensaba que iba a ser un poco más complicado para mí pero la verdad es que son bastante cómodos los controles creo que va a hablar por acá efectivamente espérate que me sube uy, me tira ay, perfecto está hecho para que yo me esquive esos golpes me tira cosas según va caminando va tirando cosas hacia atrás y tiene que esquivarnos de la tengo que estar atento por si me mandan a presionar algún botón o algo Dios, 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 Dios ok, tengo que dirigirlo y supongo que evitar obtener la mayor cantidad de golpes posible a ver, permiso, permiso, permiso señores que estoy pasando y tengo una carga pesada literalmente cuidadito por acá esquivo esto voy a intentar chocar con la menor cantidad de cosas posible aunque a veces es inevitable completamente este centro comercial después de esto se fue a la mierda completamente pobres personas estoy mañana de estar comprando en el centro comercial mirar hacia un lado y ver nada más y nada menos que al mismísimo Spider-Man corriendo sobre Rino sería espectacular la verdad no sé si sería espectacular o si sería trágico pero bueno ya lo están viendo como es la experiencia de las personas me gusta también que me manden a presionar botones que no sea simplemente una cinemática y ya sino que también me enseñan como apretar los botones en el momento exacto aunque no sé si es en el momento exacto o desde que te lo enseñan ya lo tienes que presionar eso no lo sé pero yo trato de presionarlo en el momento en que se cierre el círculo para por si acaso mira a Jonah Jameson enemigo número uno de Spider-Man toma para que sigas hablando basura ahí lo tienes para que sigas hablando mierda bien parece que la persecución continúa por acá ay 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 me metí en una zona complicada uy yo me metí por debajo del puente salí perfecto maravilloso espectacular mira ahí podía haberme metido por entre el edificio pero no lo vi por meterme debajo del puente uy me esquivo eso bien perfecto creo que se acerca el ataque porque me estoy pegando ahí está maravilloso uy se va a complicar esto uy que se va a complicar esto se va a calentar la situación y nunca mejor dicho se va a calentar bastante porque esto es flamable dios mío si ven que me callo a veces es para que ustedes puedan disfrutar un poco de lo que es la historia de cómo hablan entre los personajes y de la cinemática para no estar hablando como un papagayo todo el tiempo y que ustedes no disfruten la experiencia del juego que al fin y al cabo no es eso lo que quiero bueno bueno creo que se viene combate de nuevo vamos a ver si es verdad uy un bazooka o un bazooka como se diga epa bien y ahora ven para acá te voy a dar amorcito me están enseñando cómo esquivar los bazookas que la verdad con el mismo botón con el que esquivas los golpes esquivas el bazooka también lo que pasa es que tienes la oportunidad de como que dejarlo bobo quien es el bazooka tú ven para acá que te voy a dar amor cariño y comprensión toma cuidado 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 amor cuidado tesoro mire tus golpes quien me queda ya todo el mundo está no si tengo que ir a salir arriba hacia que parte ah no que aquí arriba hay más coño no los había visto pensé que no había nadie más y que tenía que perseguir a Rino que dice realizar un combo de 5 de 15 ah ya ya sé lo que es esto hago así y le hago un remate esto me parece espectacular sobre todo que hay distintos tipos de remate y demás cosas así que es increíble evidentemente el juego ya yo lo había visto en videos y demás cuando salió solo que fue hace mucho tiempo y la verdad es que al ver un video no te aprendes los controles y nada de eso ver un video no te enseña a jugar ver un video más bien te muestra la experiencia de lo que es la historia de lo que es el juego y ahí puedes darte cuenta de si el juego te gusta o si no es tu estilo y cosas así pero ver un video tampoco es que te vuelva un profesional en el juego automáticamente ay maravilloso bien me queda este y creo que le voy a dar un remate para matarlo con ternura con compresión y con amor del bueno quien me queda allá en aquella parte bien vamos para allá a darle amor a todos ellos cuidado que me dan ahora ven para acá amor mío uy cuidado que me dan que me dan me dieron me cago en 10 uy 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 esto no se hace parte de la historia o si es que pasó de verdad pero es que me ralentizaron en un momento ahí que no me dejaron esquivar a ver cuidado por acá bien esquivo ahí y tú uepa a donde ibas corazón de melocotón a donde te dirigías ahí ven por acá el combo creo que es una serie de golpes sin que me toquen así que tengo que intentar conseguir eso para tener más remates me quedas tú por acá y no sé quién más me queda ahora no sé ah aquel de allá mira 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 este de acá quiere amor y comprensión bien perfecto y ahora que esta zona está muy abierta y pinta a combate bueno no sé para qué más me hago lo interesante si yo sé que se viene combate pero bueno para darle un poquito de emoción al gameplay para no estar aburridos en lo que pasa se viene un momento épico ya lo advertí ah veremos qué sucede estoy un poco nervioso me encanta como la identidad de ellos supuestamente es secreta es decir nadie debe saber quién es el spiderman de mice morales ni quién es el otro spiderman pero entre ellos se dicen peter parker y mice morales es decir cuando andan con el traje puesto ellos se llaman por sus nombres no se dicen spiderman se llaman por sus nombres o sea que la ciudad entera puede deducir fácilmente quién es cada cual pero la identidad secreta ellos se lo pasan por las mismísimas pelotas me parece increíble ese detalle es fabuloso momento épico boom en toda la carona para que sigas hablando golpe de veneno L1 y cuadrado a mamarla y ahora le doy unos cuantos golpecitos causas de hundimiento y demás sí 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 lo que tú digas amor lo que tú digas amore mío toma y ahora me voy hacia atrás por si acaso cuidado 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 huepa sepa a quién le ibas a dar tú compañero ten cuidado con los golpes que haces ahí y ahora hacia atrás y hacia atrás venga atácame ataca ataca huepa y ahora ataca ataca huepa vaya pero qué reflejos y ataca toma toma huepa ahí sí me dio ahí sí me dio eso me pasa por payaso eh fallé ah que yo pensaba que servía a larga distancia pero parece ser que es a corta ven ataca 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 amigo mío de mi corazón ataca toma me ha tocado una sola vez pero por fallo mío porque pensaba que el puño se hacía a larga distancia y no esa corta únicamente ahí sí ha sido fallo mío hay que admitirlo cuando te equivocas en la vida tienes que reconocerlo se viene el segundo round ah que puedo subirme en su espalda y todo mira qué genial qué maravilloso toma estampado huepa se me olvida que no puedo darle no sé por qué me da la sensación de que quiero darle y se me olvida que no puedo hacerlo a no ser que tenga el puño de veneno activo como ahora por ejemplo ahí ah le puedo hacer remate espérate que le puedo hacer remate ah no se me quitó la oportunidad no me fijé y perdí la oportunidad de darle remate a ver golpe a mí huepa ahí vamos y ahora puñito contigo y remate ahora sí me salió perdónen que ahorita no me salió porque no me fijé cuando me di cuenta ya había terminado el combo y eso seguramente le haga más daño de lo que lo haga un golpe normal huepa ahí perfecto y ahora lo estampo contra esto por ejemplo aprovecho le doy un golpe de veneno y le hago un combo genial y fabuloso cuidado uy me dio el a mí que me dio el a mí a ver si me quita demasiada vida me estoy confiando demasiado creo yo porque puede ser que en cualquier momento se me complique ahí a ver dame 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 cariño dame amor dame ternura ahí y ahora toma toma ahí está debo estar terminando el combate ya porque mira que le he dado dos golpes uy cuadrado 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 perfecto ven para acá te voy a dar cariño te voy a dar amor y ternura seguro que es lo que necesitas dice que cuando una persona está demasiado rabiosa es únicamente porque lo que necesita es amor así que si tú necesitas amor yo te lo voy a dar tú tranquilo que yo soy un ser amoroso y a mí amor me sobra para repartirle a la población entera así que tú tranquilo que yo te puedo dar toda la ternura que tú necesitas a ver qué más quieres dame otro golpe dámelo disfruta tú disfruta y ser feliz mira acabo de fallar por hacerme el imbécil huepa dónde vas tú dame 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 no puedes dame de nuevo dame de nuevo uy 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 que me da no me das compañero y ahora toma ven para acá para darte el amor que te mereces corazón de melón ya debería haber terminado ¿no? me debe quedar una fase como mucho pero no creo que sea demasiado wow epiquísimo epiquísimo ya está mira si con ese golpe sigue estando todavía consciente ya me sorprendería fíjate tú porque lo que le está dando es cañita pero de la buena fabuloso de verdad espectacular me parece increíble todo el juego como está hecho las cinemáticas todo me parece bastante bien hecho y ahora me están enseñando que puedo acceder al árbol de habilidades que tienes habilidades de personaje donde hay demás combos y cosas que puedes ir aprendiendo como por ejemplo esta que dice L1 cuadrado y círculo para ejecutar veneno aplasta ah si ese combo me acuerdo ese combo es genial cuando estás peleando con gran cantidad de enemigos y bueno mis amigos por aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado aunque estén hablando ya llega un punto que me la pela porque no se cae en la boca así que nada nos vemos en un siguiente videito y espero que les haya gustado este gameplay de Spiderman de Miles Morales un besito y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!